Y ya después de un pipi break, de tomar agua y de checar la temperatura en el aire acondicionado, porque está bien caliente y eso que ya estamos en otoño. Bueno, mañana es otoño, pero ya prácticamente estamos en otoño. A seguir con esta bonita aventura llamada Caminos Separados. Capítulo 5 Aida, deja las drogas, güey. Nunca he hecho alucinógenos, ni peyote, ni hongos, pero me imagino que es algo parecido así. Es como tener una pesadilla cuando te da food poisoning, cuando te cae algo mal en el estómago. ¿Qué pedo, güey? Ok, no puedo pelear con él ahorita porque no estoy preparado ni física, ni mental, ni emocionalmente. Güey, ¿cómo puedo hacer todo lo que hace con esos tacones, güey, de aguja? ¿Cómo es que no hizo ningún tipo de ruido con esos tacones y con ese piso de madera? En un castillo viejo. ¿Alguien ha checado por termitas? Luis tiene el embus. Necesito llegar a él. Pues te lo iba a dar, güey, pero pues te pusiste marihuana, vieja drogadicta. Antes de cualquier cosa hay que checar todo, güey. Hay que checar que no se falten nada porque ocupamos balas. Muchas balas. Da mucha tentación seguirle, güey, pero lamentablemente ahorita no se puede. Estoy aprovechando lo más que puedo, güey, que no estoy jugando... ¿Cómo se dice? No estoy intentando agarrar el trofeo ni acabarme el juego con una calificación de S+. Así que... A explorar. A explorar porque, o sea... Para que valga la pena toda la chinga que le pusieron los vatos que hicieron a este juego. Que vean que... Que valió la pena todo el sacrificio que hicieron, todo su trabajo. Que alguien está viendo... Explorando cualquier... Cosa que hayan escondido aquí. Cualquier easter egg. Cualquier cosilla. Y... Ah, mira, este detalle. Ah, mira, si te miras con cuidado, esa bandera tiene la cara de Wesker. Algo así, güey. Un secreto así. O si te miras con cuidado... Cuidadosamente, Eda tiene un vestido rojo. Sálvese. Iris. Lo más seguro es que sí. Ok, ocupo ir al segundo piso. ¿Lo más seguro es? Tengo la derecha. ¿Quién es? Mi Eda tiene un buen camino. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué estoy haciendo mal, güey? Sí, por ahí voy Si paso por aquí, por ahí voy Pero yo quiero ir al cuarto de abajo ¿Hay algo aquí que me estoy perdiendo? ¿Que no estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, ella coño, pues... Ok, ya. Te perdono ella. No me acuerdo como se llega ahí. En el principal. Espero que aquí sea más fácil. Con calma, con calma. Con calma, con calma. No, güey. Primero... No nada más es llegar a coger. Espérate. Yo sé que, pues, sí se antoja la morra, pero... Hola, hijo. Qué pedo. No me vio. ¿Sabes qué, carnal? Mereces morir. Perdóname, pero no soy yo. Echa de la culpa a Darwin, güey, que me está diciendo. El vato no merece sobrevivir. No te vio. Me tenías enfrente de ti, carnal, y no me viste. No mereces coger. Digo, no mereces vivir. Ambas dos. Cogedla, cogedla. Cogedla. Cerebros, cerebros. Cerebros, 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 cerebros. Cerebros, cerebros. Cerebros, pero... ¡Abandona! ¡Temonios! ¡Adiós! Cerebros, cerebros Cállselo, sí, hombre Ok, pero ¿Cómo llego al otro nivel, güey? Cerebros Está bueno, güey Que caray Sí, tengo que ir para Yaira, pero Primero lo primero Crónicas de una búsqueda Diciembre, ocho años desde mi despertar Ok, eso es antes del local Estoy perdido en mis esfuerzos por combinar humanos con insectos Su fusión no rinde frutos y mi paciencia se acaba Y en el ocho sí pudieron, güey O bueno, es diferente Más bien son puros insectos Que forman algo parecido a una persona Vampiros Las hijas de la buenota altota, grandota Lady Dimitresc El arma de casa ha sufrido mucho Y confieso que se me ponen los pelos de punta cuando escucho sus gritos de angustia ¿Lograría alcanzar la perfección? Esa es pesante, güey, el arma de casa, entonces Tengo dos opciones La primera es continuar con mi método actual Sin cambiar nada Salvo ampliar mi búsqueda de componentes de insectos compartibles La segunda es más cruel Más inmoral Añadir otro organismo completamente diferente Si no se hace adecuadamente La segunda opción probablemente fracasará Pero temo que no saldré del estancamiento Si no ajusto mis métodos actuales Ok Muy cruel El arma de casa no sobrevivirá Si las cosas siguen como hasta ahora Debo decidir qué hacer ya Su humilde servidor Isidro Udiarte Talaver Pinche nombrejete, güey Don Isi No, pero o sea Tiene sentido de que No lo matases en la historia principal con Leon Lo vas a matar con Con Don Con Aida Lo que quiero saber es cómo funcionan los pupilentes O sea Qué tipo de batería usa ¿Y ahora qué hago, güey? Güey Tengo con la garganta madreada ya Mucho tiempo, güey ¿Por qué no se me quiere componer? ¿Qué pedo? Ni siquiera es todos Es como que No, no jala Yo pensé que estaba haciendo una genialidad Pero no jaló No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No Siento que está bien obvia la pinche solución Pero estoy cometiendo errores muy tontos Por pensar en mi garganta No Ok, ok, ok ¿No les pasa de que tienen un chingo de calor? Bajan toda la temperatura del aire acondicionado Y amanecen con la garganta media mor Así como que media jodidona A mí también Se ve bien faramalloso Pero tiene sentido que se vente la marometa Para que... No sé si alguna vez han tirado de un lugar alto Cuando te entras de un lugar alto y quedas de madrazo Sí, mucha presión para las rodillas Por eso los que hacen parkour Me imagino que por eso hacen las piruetas Así le pegan a la mamada No es nada más es por pegarle la mamada O sea, tiene sentido porque lo hacen Ahí disculpen mi francés Por ser tan Tan pelado Pero pues O sea, y no hay forma de llegar al otro lado Soy yo O hay unas cajas allá ¿Sabes qué? No tengo tiempo para eso ¿Qué es esto? ¡Luis! Perdón Nota de Luis Eira Espero que leas esto Me dirijo a los túneles de la mina Para tratar de reunirme con Leon Escuché a Ramón en el intercomunicador del castillo Que decía que Leon va para allá Y habrá problemas Puedes llegar ahí a través del canal Es peligroso Pero dejaré algunas pistas Para señalarte la dirección correcta Finche flechota roja Ok This way Ah no, o sea, es mamón O sea, el vato bien Notas subliminales Así como que Para que no se note mucho Bien, bien Y luego en rojo Así Para que todos miren O sea, carga un aerosol Una pintura en aerosol Color rojo en su cinturón ¿Quién no tiene una bolsa Una lata de pintura roja En su bolsa tercera, hombre? Güey, me asusté Ah, no me jodas la vida No, no, no La puta que te parió No No, no chinguen, güey No ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué joderme la existencia, güey? Ah, joder Me quieren enfermar, güey Me quieren enfermar O sea, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerme eso a mí? ¿Qué les hice? Lo bueno de esos cuchillos, güey Es de que ya estén todos puteados o nuevos Te los compra al mismo precio Por eso es mejor usar los cuchillos estos Ya cuando pesques al amigo comerciante Se lo vendes Fuck Piensa, Diego, piensa Al primer madrazo que me den Voy a usar la Voy a usar esta Ok, enemigos normales Bien, 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 bien Oye, casi ni expliqué el casillo por dentro con Ada, güey Nomás una sección bien chiquita Yo sé que en el original tampoco, pero, o sea Hola, hijo Ahí sí Jejeje Ah, la puta madre Zcons por ejemplo Zsangre, sinus counter Zsangre,ытzhan Zsangre, Valerie Zsangre, zsangre Zsangre, zsangre Here we go Life's out Likes out Little boys Zsangre � Ok, sí, el dinero está bien, güey, pero ocupo balas, carnal No me pueden dar balitas Aunque sea de pistola Y no tengo nada con que... Bueno, mínimo, ya tengo más espacio Viéndole el lado positivo Neta, güey, una pólvora Una Una me dieron Esos de su re chingada Quisiera meterme a explorar, güey, pero luego si sale... No, si era, te estaba a arruinar el vestido Quisiera meterme a explorar, güey, pero no quiero que me salga un pinche... O un... ¿Cómo se llaman esas cosas, güey? No No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Está enfermita, güey, no están cachos No están hijos de su re chingada madre Me está esperando, güey Me va a asomar y me va a meter un madrazo Leyó mi plan O sea, sabe que estoy esperando que se asome Y se va a hacer un embudo en la puerta Y los va a hacer cagada O sea, estoy sacando ventaja del... Del juego Estoy aprovechándome las mecánicas del juego para mi... ¡Métete! ¡Eda! No pasa nada, hombre Pues igual... Ya te dijo el comerciante que estás toda pestosilla Pues que más da a oler tontito feo, hombre O sea, el vato... O sea, el vato sabe en plan, güey Es un juego de... No sabemos qué queremos, güey O sea... Yo lo que quiero es que se asome por aquí, güey Y aquí el vato no me va a poder atacar por arriba ni por atrás O sea, tengo total control de todo el área Y este hijo de su chingada madre no cae en mi trampa ¡Fuck! Y no puedo... O sea, el cabrón se cayó al agua Y no puedo agarrar nada Qué hijo de tu chingada madre, en serio Ok, voy a checar si no hay un tipo de... De cosas amarillas Ay, perdón, estoy viendo el culo de ahí, era Accidentalmente Estoy buscando a ver si no hay un tipo de cosas amarillas Como en las minas Para destruirlo Porque me imagino que eso va a ser el reto Señor del canal ¿Viste esa sombra gigante que se movía por el agua? No, carnal Parece que el canal de Gregorio Parece que el canal de Gregorio tiene un señor que reina sus turbias aguas Averigua de qué se trata y captúralo por mí Sí, capturarlo Señor del canal ¿Estás hablando de un pescado, güey? ¿Cómo lo va a capturar? ¿Lo va a matar, güey? Te va a entregar el cadáver Es pendejo si piensas que lo voy a... Ni que fueran cazafantasmas o algo así, güey Tengo unos nuevos lugares, güey, tú vas a ir para una tienda Cronología de la familia Salazar Canal Por muchos años La existencia del canal que pasa por debajo del castillo quedó en el olvido De acuerdo a nuestros registros Fue construido por el conde de tercera generación Gregorio El arquitecto Perfecto Ah, como Brad the Builder En la... En los libros de... A song of ice and fire Nunca los va a... Nunca los va a terminar este cabrón, güey Neta Nos va a dejar con... Esperando como pendejos, güey Al... Al... Pinche... Al... Al libro... Al libro al... ¿Cómo? El vientos de invierno Y nunca lo va a sacar, güey El vato se lo va a llevar a la chingada Y nos vamos a quedar con... Con el pendiente de que... ¿Y qué pasó, güey? ¿Cómo termina la historia? O sea Después de la porquería que fue Game of Thrones La temporadas... Seis, siete y ocho Porque... Nada más La ocho es la mala La seis también estuvo muy malita La cinco tuvo partes muy malas Como todo lo de... Lo de Dorn Como mataban al personaje de Jaime Lannister Al último, güey Pinche porquería O sea, güey Ah, me güey Ni para qué me acordaba de eso, güey Y total Las teorías de la gente Estuvo mucho más chido Que el final de esa pinche serie pedorra Temporada de uno al cuatro Intocables De lo mejor Ya de cinco en adelante Ya empezó a bajar la calidad La seis Ah, qué caray La siete y la ocho Fueron la misma cagada No nada más la ocho La siete no se salva Pero bueno Ya, dejamos de hablar de eso No está claro el motivo de su construcción Pero quizá fue para contener a los insectos mortales Que plagaron su proceso Perdón No está claro el motivo de su construcción Pero quizá fue para contener a los insectos mortales Que plagaron a su predecesor El conde Hipótilo Hijos de su chingada Güey, qué pinche cosa Güey Es como que quiero que le hagan burling a mi hijo Toda su puta vida Si tienen hijos Güey No le pongan nombres culeros No tengan Tengan tantita madre O sea Hipólito, cabrón Hombre Bueno El agua es un símbolo de pureza Para la familia Salazar Cabrón O sea, le estás dando un Le estás dando su propio canal Para que se reproduzcan Y vivan ahí Güey, la humedad ¿Cómo chingados? Va a ser Aparte Si el agua es símbolo de pureza Estás dejando a insectos mortales Que van a dejarte enfermedades Ahí, güey Es agua A menos de que esa agua no la ocupes tú ¿De qué sirve tenerlos ahí abajo? Ok, no la ocupas tú ¿Qué tal si esa agua la ocupa la gente del pueblo para tomar? Para No sé, para la cosecha Para cualquier tipo de cosas, güey Estás mandando al carajo a todos Por tener insectos mortales ahí Tengan tantita madre Aparte, esos insectos, güey No salieron Hasta que Este Ramón Salazar Lo sacó de De su estado De ¿Cómo se dice? Que estaban así como De fósiles A menos que Don Hipólito El Condi Hipólito Qué hijos de esa chingada madre A menos de que el Condi Hipólito Haya construido el canal Antes de Que se fosilizaran los insectos Esos Los novistadores El canal de Gregorio Fue redescubierto Durante la excavación De un túnel subterráneo Bajo las órdenes Del Conde Ramón De la octava generación O sea, este Ramón Salazar ¿Es este Ramón Salazar Actual? La hermosa y elaborada Arquitectura Es solamente un ejemplo Del trabajo Icónico De Gregorio Redirigió el río Para que fluyera Por debajo de la tierra Creando una planta De tratamiento De aguas Y un sistema De alcantarillado Ok Estás tratando el agua Y tienes un chingo De insectos Que la van a contaminar O sea, ¿en qué Pinche cabeza cabe, Hipólito? Neta, güey Por eso te pusieron Un nombre tan culero Por pulseras Te mereces todo el bullying Que te hicieron Por ese nombre tan ojete, güey Cosa que no puede cambiar O sea, qué poca madre Que crezcas Con un nombre así De ojete Y que no Y que Güey, esa no fue tu opción, güey No es como que No lo Lo puedes cambiar No sé si en esa época Lo puedes cambiar En esa En esa Parte de Europa De España Güey, pero Qué poca madre Incluso se puede usar Como una instalación Del almacenamiento de agua Para pocas de sequía Sí, güey Deja agarro El agua contaminada Por insectos mortales Para tomar Qué Ah, qué caray A menos de que la hiervan Pero no estoy seguro Que tan Efectivo sería Hervir el agua Con ese tipo de De insectos ahí Sí Sí son mortales ¿Se podrá Hervir el agua salada Y tomar? No, ¿verdad? No creo Shit, creo que no nos funciona Con el agua dulce Pero bueno En fin La construcción Solamente se puede Descubrir Como una magnífica Hazaña de arquitectura Para aquellos tiempos Sí, güey Pláxima quedó Hipólito Un pendejo Hipólito, güey Se puso Deja Deja Poblar de aquí Mis insectos Deja Pongo Insectos Mortales Donde está El líquido Que da La vida Y que es pureza Para mi familia Y su chingada madre El agua Ay, güey Bueno No tiene sentido Pero su belleza Se desperdicia Gracias a nuestro Todo gobernante El único interés Que mostró por el lugar Era usarlo Como una herramienta Para ahogar A los que se le opusieran Sí, güey O sea Aparte de insectos mortales Vas a tener cadáveres Descomponiéndose En estado de descomposición En el agua Que vas a usar Para sequía O sea, güey No mames Qué insolencia Gregorio debe estar Revolcándose en su tumba Si no es que hace Lo que me los No vistadores Ay, Ramoncito Pinche pulgarcito Por eso te hicieron Burling La sirvienta No me digas Que esta Nepocina Aposenta Pesanta Ah, cabrón Oh, ahí estás, güey Güey, me asustas, cabrón No lo veía O sea, no mames Que pesanta Fue la que le hizo Le hizo burling Sí, la va a vender Porque ocupa mucho espacio Güey, neta Un negocio Muy bien Moldando una arma Para asustar A tus necesidades específicas Es una cosa de belleza ¿No? Este tipo de trabajo Es sobre finesa Un pequeño Va un largo camino Lo verás No me digas Es que ¿Por qué no Procure tu mano En una nueva arma Ah, qué caray Neta, güey No, no, Diego No, qué tonto eres Diego La concha Tu madre Ah, güey Ok, 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 ok Veinte Ya dijiste cabrón Ya, ya, ya Ya dijiste cabrón ¿Sabes qué canal Me va a quedar con este Me está asustando Pensando que Que no iba a tener ¿Cómo se dice? Que iba a tener Un maletín más grande Güey Que yo de pulseras Lo había vendido No tengo lana, carnal Está bueno Está bueno, güey Está bueno, güey Ok, 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 ok Desafíos Sí Extras No Y ahí no tienen Ningún tipo de Accesuario extra, güey No, nada Ok Ok, ocho Va a estar bueno O sea No están tan tontos Como yo pensé Que iban a estar, güey No son tan inteligentes Como ellos piensan Que son Pero Saben quitarse De las puertas Afortunadamente Para mí Pues soy más Soy como que más No me apantayan Ahí cuando saben Ni qué decir No, ya Ok Ok, ¿dónde está El señor Fuck Me cagan Esos pinches No avistadores, güey O sea ¿Para qué he hecho mentiras? Me cagan Me cagan Me cagan Y los hoteles Nomás de un balazo Se mueren, güey Qué débiles Vente, amigo Se escucha que algo Está colgado arriba, güey Pero antes de Se mira Se escucha como que Algo se está colgando arriba ¿Dónde está? Esa es la pregunta No estoy loco, güey Lo estoy escuchando No estoy escuchando No estoy escuchando Me cagan carnal. ¡Qué tierno! Piensa que me puede matar. Vente para acá, cabrón. Vente para acá. Acá. Te quiero acá en tierra firme. Porque cuando te den tu madre, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, se escucha que algo está colgado, güey. Tengo que buscarlo ahorita, hecho madre. No quiere salir del agua, güey. Fuck. Shit. Es que tampoco me puedo arriesgar a que me pegue, güey. O sea, no quiere salir del agua. Ok, se escucha algo que está colgando, güey. Pero no lo veo. Ok, ahí se escucha. Se escucha que está colgando algo. ¿Dónde está? No. 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 No lo veo wey Igual si A lo mejor si lo soñé Malditas drogas No tengo la llave wey No me jodas No ¿Por qué wey? ¿Neta? Lo malo wey Es de que ahora Va a ser un pinche regenerador Eso debería tomar cuidado de la agua Espero Ahí está Ahí está Todavía que no lo estaba soñando wey Hola hijo Eh ¿Por qué no te mueres wey? No seas cabrón Párate Yo pensé que podía bajar por allá Ah Ahí está Ok ok Todo bien Bien ¡Suscríbete! 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 El medio para que estén hinchida Si, si... Esa es una... Fue una decisión buena ¡Suscríbete! 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 Me ocupo todo, wey ¡Ah! Embudo, embudo, embudo No, no me voy a poner para que me rodeen, wey Osea, obviamente me voy a poner en un lugar Que me convenga más a mi, no a ti Insecto del mal Osea, wey Osea, usen la pinche chompa No me voy a poner en la situación donde va a estar en contra mía Me voy a poner en la situación que me convenga más Si, déjame Me peleo con ellos aquí en medio Para que me rodeen No, hombre Esa es la diferencia de Ada y ellos Que Ada piensa Ellos solamente actúan por instinto Y ya me estoy perdiendo, wey Más No, eso no, 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 no Me tengo que regresar Si me voy por allá, la historia va a progresar Y todo lo que encontré, wey, se me va a perder No, no, no Lo importante es dinero Y balas Y no, ya no tantas drogas ya Porque Ada está abusando Y ya le está dando Se me está mal viajando Es como cuando No sé si han probado los edibles Los Ah Hay muchas formas de consumir el De consumir el cannabis Ya sea Fumándola O O comiéndola Y no sé si alguna vez han estado con alguien Que se comió un 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 brownie especial No, hombre, una galleta especial Con Yerbabuena Con extractos de yerbabuena Y que le pego Y que le pega machín Porque pues no es inmune como uno Mune es inmune Tiene super Porque no tiene superpoderes Y es Un superhéroe Y que se alucinan bien feo, wey Y que no quieren abrir los ojos Ay, perdón por Me mame ahí, pero Fue sin querer queriendo Nomás se ve, fue un chascarrillo Estuvo bien chistoso Que culero, no Pues estuvo bien chistoso, wey Verde, así como que alguien dice Ay, no, estoy de miedo No puedo abrir los ojos Ay, los pinches ojos, hombre No, estoy de miedo Yo sé que no me debería dar risa Pero fue chistoso Bueno Ada se comió un airbol Y pues se tapa el viajando Me trae tu desafío Cambiar de arma es mucho más rápido que recargar Es algo que aprendí en Call of Duty Y cuando yo aprendí es que lo leí Y nunca le hice caso Siempre me venían matando porque Porque si Porque va a cambiar de arma A mi arma secundaria cuando tengo una pistola hinchida Que le robé a un japonés muerto Ok, como lo puedo sorprender Te voy a meter el cuchillo por el ojete Bueno, no fue por el... También funciona Oh shit Oh, ese señor del canal La puta que te parió No tengo espacio ¿Y ahora qué hago, carnal? Cabrón ¿Cómo no voy a tener espacio? Mira, pon esto aquí Esto acá Esto acá Shit, me tengo que deshacer de algo, huevo Ay, wey, ¿de qué no puedo deshacer? Esta la voy a ocupar Esta ni de pedo me pienso deshacer de esto Esta apenas la acabo de agarrar, wey No la puedo mandar al almacenamiento Caught myself a big one ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí? Ok, ya te vi, wey Ya te vi Tú no eres el señor del lago Del canal, así tú te vas a ocupar de tu madre Qué buena onda, wey, que puedo almacenar la pistola desde acá Se teletransportó directamente a la cajita mágica ¿Dónde estoy? No sé ¿Qué estoy haciendo? Sepa la chingada Ok, aquí ¿Puedo subir? No puedo subir No puedo subir Chisbatos, wey Tenga, amigo comerciante Tenga, amigo comerciante Rubi es todo rojo No hace diferencia El precio Bueno, esa es nuestra decisión Tenga, amigo comerciante Tenga, amigo comerciante Si, wey, o sea Se ve que se va a servir con madre, wey Sin necesidad de poner esa pinche arma pedorra del... Punisher Te empata, wey, neta F*** ¿Eso será todo, entonces? Voy a guardar los objetos, neto No tengo espacio La chinga ¿Cómo no va a tener espacio? Tres por cinco Tres por cinco, ok No seas mamón, wey ¿A poco no puedas hacer eso tú? No seas mamón, wey Pinche juego mamón Me faltan dos piedras No se los puede intercambiar a él No me alcanza, carnal F*** ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? No quieres saber, hermano ¿Algo más que puedo ayudarte? ¿Por qué no probar a tu mano Una nueva arma, stranger? Puede salvar tu vida F*** 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 Gracias, amigo comerciante Bueno, ya le peguen mucho a la mamada Hapte, un poco se encuentra para atravesar tu ropa Sita buena Vamos a avanzar la historia Ya expliqué todo acá No tengo la llave para el tesoro ¿Para qué le pego a la mamada? Ok, ok ¿Cómo? ¿Cómo estuvo esto? No sé qué hice, carnal, pero hice algo Sí, es parte del plan Todo va de acuerdo al maravilloso plan No estoy perdido, no estoy perdido ¿Tú es por dónde era, güey? No estoy perdido No estoy perdido No estoy perdido No estoy perdido ¿Qué estoy haciendo wey? O sea Sí No estoy perdido Simplemente no sé a dónde estoy Ni cómo regresarme Ni a dónde tengo que ir Creo que tiene que ser por acá entonces Motherfucker Otra vez por acá wey ¿Entonces por dónde coños es? No pero de ahí vengo Qué mala era esa idea con las direcciones No sé Imagino que es por acá wey No sé, no sé, no sé A la vez No se teníamos No sé A la vez No, no, no No se me gaste el cuchillo, carnalita Está muy caro, vale, está muy caro Prepararlo Splish, splash ¿Hay pescados? No Entonces, ¿a dónde chingados tengo que ir? Ya, perdí, carnal Les sí les pegué, güey Se le pegué, nada más que son mamadas del juego Agacharse y levantarse O sea, güey, para llegar acá me tuve que ver agachado Y levantado Gracias por las direcciones, Luis Ya sé Lo malo es de que se sigue una pelea Difícil Sí, a huevo A huevo ¿Sabes qué, güey? Está bueno Aquí, sí, aquí va a ser la pelea Aquí va a ser la pelea Aquí vamos a A... Espérate, espérate Dan Tranquilízate, carnal Carnalía No te comprometas Se las voy a meter por el ojete Digo, por Por una parte No muy Que no le va a agradar mucho O tal vez sí ¿Quién sabe? O sea, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, sí, sí Sí lo voy a juzgar porque me quiere matar Si no me quisiera matar No le digo nada Pero como el vato se está poniendo Se ve el nefasto De que Ay, yo soy el malo Uy, uy, uy Como ese El momo ese ya viejo De que soy el diablo Uy, el diablo Ah, huevo, güey Va a haber una pelea Tiempo, tiempo No No, no No seas así La puta que te parió No ¿Por qué, amigo? Amigo, no seas hijo de tu chingada madre Apenas he ido por el tesoro Apenas tengo las cinco espinelas Cinco espinelas Que ocupaba, carnal Dame, déjate mamar Dame Es tu culpa Saca Ole, 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 ole Vieron que Que agilidad La concha Tu madre Oye, oye, oye No vi nada Pero los audífonos Me permiten escuchar bien Oye, oye Oye, oye 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 Pues no seas mamón wey Como chingados quieres que pelee con ese cabrón Con esos tipos de chingada madre Y jate mamadas Oye Óyeme Son mamadas wey Y lo veo con todo y osea Hasta me trabo del frac Tu chingada madre esta ahi Shit 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 Carga he de tu chingada madre Neta wey son mamadas wey Ay te encerramos con este wey Ah jaja que chistosos somos No me vas a hacer nada carnal Vas a intentar matarme y te vas a meter en la pinche bala por el Yo yo Que que quieres que que John Wick No me dio nada Che culo No pues si wey Pues no me dio nada Óyeme no Osea Tienes un Un No No pudiste usar tu Osea No pudiste haberlo desarmado Si si yo se Tengo que Es un chingo de recorrido Blablabla La madre Pero pues tampoco voy a dejar ir ese tesoro wey Ocupo dinero Tengo gastos Aida ocupa Ocupa gastar dinero Ocupo dinero Que hijos de su chingada madre wey En serio Osea Digo con todo respeto Pero Que no mamen Osea Me puse en una situación Bien difícil Ya Es que es el Es que es el juego Ah que difícil es el juego Si wey Pues me estas poniendo En una situación Muy Muy Injusta Lo bueno que no mas era uno Ah si seras Si seras Si seras No quiero imaginarme Como va a ser ese peguen profesional wey Porque lo va a tener que matar Si o si Para lo demas Existe Mastercard Osea Es que se no come el comercial wey De que Hay cosas Que el dinero No puede comprar Para lo demas Esta Mastercard No 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 me ten chingando, estoy ocupado. Barredero grande. Ok, teléfono apagado, reloj en modo no vibrar. Sí que nada, pero fácil para ti decirlo. Un acuerdo bien apagado. Lo que ves es lo que tengo. Molde una arma para asumir a tus necesidades específicas. Es una cosa de belleza, ¿no? Prega eso para tamaño. Esa es buena trabajo, si lo digo yo mismo. No tengo que decirlo. Qué humilde el vato. Ok, me falta una piedrita para los cien mil. Espero que me den cien mil bolas, no me van a dar pinches... Bien poquito, me van a amputar. Vato, ya, 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 ya. ¿Por qué no tratas tú mismo? Porque no tengo dinero, wey. Y tú eres bien carero, no me quieres dar ni un pinche descuentillo. ¿A qué hay de oler Ada, wey? ¿A qué hay de oler Ashley, wey? De Leon ni quiero imaginarme, wey. Cosas que, o sea, como le hizo un comentario medio nefasto de que le dijo a Pestosilla. Ok, esta pelea fue solamente un calentamiento, me imagino. Para lo que sigue. O sea, me está dando mucha pólvora, pero pues nada con qué combinarla. Chingado, debe haber comprado. Eh, ya, si mero. Última madre mente, hombre. ¿Quién dijo miedo? Sí, sigue la pelea. Es un... Está abierto todo abajo. Ah, no, pues ahí vengo, va. Pendejo. Qué nervios. Qué nervios. Bueno, estoy agarrando todos los tesoros que puedo, wey. Lamentablemente. Me falta una piedra para completar los cien mil bolas y no estoy dispuesto a... No, ¿por qué? La puta que te parió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy a nada, wey, de comprar un pinche lanzacuete. Estar chingada. El modo profesional para caramelo no es plus, pues hace que va a tener que ser ese. No. Shit, no tengo suficientes armas, wey. Joder, joder, joder. Bienvenido. 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 ¿Qué puedo hacerte? ¿Por qué no probar tu mano en una nueva arma, extranjero? Puede salvar tu amor. Seguirla mientras puedas. Es una decisión. Le voy a meter un... Ah, tu puta madre. Voy a comprar casi nada. No me alcanza, wey, como quiera. No, no, no. No tenemos nada que te ayuden, wey. No carnal, pues no tengo dinero Y tú no me quieres fiar No me quieres dar crédito O sea, esa es mi mejor Le voy a apostar a eso, güey A las flechas No me queda de otra Y no le puedo vender nada, güey Porque, pues, no, no mames Ya sé, güey, o sea, no me puedo arriesgar ahorita Gracias, amigo Yo quiero mucho Voy a pelear con él Donde Leon y Luis Pelearon con los dos gigantes Está bien, o sea, tengo espacio para correr No tengo nada con que congelarlo O sea, que me va a llevar la chingada Vamos, Eida Vamos, carajo, Eida Ok, ya tengo una idea Le voy a hacer un Big Flash Attack Ah, no, es el de Big Attack Big Bang Attack, güey Final Flash Final Flash Luego el Big Bang Attack O sea, una sacadora y nada No No me jodas Esa es la etapa del U3, güey No Ah, su Eh, güey, está bien machineída, güey Su perra madre Ah, güey, güey Es U3, güey Sabía que no Al Chile no lo extrañaba, pero Se agradece Se agradece que se lo pongan a Ida Y no tengo granadas ¿Qué, güey, qué? Muy picudo, güey Final Flash Y yo te he tomado Ay, güey Ay, güey Ah, qué pendejo Ah, qué pendejo Final Flash Carga Ay, de tu puta madre No 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 me jodas Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit No paso para correr No me jodas La concha de tomar La conch de tomar Me quedes enfermada Me quedes enfermada Oh, shit 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 Ok, ok Piensa Diego, piensa ¿Qué puedo hacer a este cabrón Para que me deje en paz Pues le voy a meter Le voy a meter balas de Cartuchos de escopeta por el ojete Perdón por ser tan grosero Pero es que me fastidia Dime dónde es ahora Ah, shit Hable muy rápido Maldita pesanta Güey, no tengo balas ya, güey O sea, no sos mamón Ah, ven a mames Son mamadas esas Ay, no Sí, voy a huir como un pinche cobarde Motherfucker Te voy a meter balas por el ojete Ven para acá Ven para acá, hijo de tu chingada No, 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 no Lleva de carnal Fuck No sos mamón, güey Ay, da carga Tu chingada madre Ok, 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 ok Ah, no, no, no Ah, no, 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 no No, 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 no No, no, no me jodan No, no, no me jodan No, 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 no Pegarle en la cola se me hace bien difícil Lago, aquel lago Si PINCHE Cosa rara, víbora de la mar Si No se que gane, pero gane algo Ok, ya, chingo a su madre Ya, no tiene que afectarte Ay, no me vas a dar la luz, wey Ah, guacala Ah, su pinche madre Osea, pensar que una cosa tan chiquita te hizo tanto daño, wey Osea, hablando de... Bueno, pues si esta dentro de ella Aida, pues esta chiquita tambien Lois Se va a morir Su madre Si, donde esta el archivo que me mandaste? Ok, dijo que ya me ha mandado un archivo ¿Donde esta? Los resultados del examen de... Muestran que su cuerpo ha sido infectado con la plaga Quizá durante uno de sus experimentos Imagino que Luis Bajo la supervisión del investigador Ah, cabrón Entonces no es Luis Bajo la supervisión del investigador en jefe Luis Serra Se intentó purgar de parásito usando terapia experimental de radiación Dieciséis minutos después de iniciar Redactado Mostraba signos de shock y severo Perdón Dieciséis minutos después de iniciar Redactado Mostraba signos de shock severo Y tuvimos que detenerlo Poco después Fue declarado muerto Es que estoy nervioso wey El dispositivo usa un rayo de radiación externa Para quemar al parásito desde afuera Como un acelerador lineal de los que se usan contra el cáncer El dolor es intenso y podría ser fatal La autopsia posterior confirmó que el parásito fue destruido con éxito Sin embargo Viendo sus resultados Hemos determinado que el dispositivo requiere más trabajo Y no debe de progresar más allá de la fase de pruebas Adjunto el manual del dispositivo de radiación para posibles consultas Se me traba la lengua bien feo wey Bien empinado el pedo aquí wey Oh shit Uh ¡Gracias! Ok, tengo que tener cuidado de que no van a estar estos vatos así escondidos entre todo el... aquí. Entre las paredes, el techo, el suelo. Lo bueno con José es que está todo oscuro y no alcanzo a ver una chingada. Ay, perdonen mi francés, pero es que no veo, güey. Ya ocupo el hienas. Y aquí Krauser y Aida no se conocen. Ok. Qué gacha, güey. Ni un ediosillo le dijo. Che mamona. Aida, tienes un grappling hook. ¿Por qué no lo usas? ¿Qué te costa, Aida? ¿Qué te costa? ¿Qué te costa? ¿Qué te costa? ¿Qué te costa? Leon, no hay tiempo de decir esto de vez, así que escucha. Ellos llevaron a tu amigo a la cima de la torre de la cera. Si te acerque, te podrás llegar antes de que ella se convierta a uno de ellos. Ah, así que no eres un corazón, por lo tanto. Pero creo que debería ser... desgraciada. No, fue Aida, güey. Fue Luis. Sí, deberías. Ah. Ahora, vuelve a Krauser. No hay forma de poner el vestido original a Aida, güey. El del favor original. El de mariposa. Está bien chido. Se le mira bien chido. Aida, tú no tienes prisa, güey. Oh, sí. Tienes que aclarar a Krauser. Realmente no, porque ya sé la historia del juego. Pero... Mira, me echó madre el vato. ¿Cómo llegas ahí tan rápido? . Porque esta... tiene... . Se cagaba. . . . Mira tú, pinche pelona. No, pues se pone bien nefasta, güey, también. Ella, no mames. Fíjame, no. No va a salir el esposo, güey, ahí como Will Smith cuando le pegó a Chris Rock una cachetada porque le dijo pelona a la pinche vieja pelona con la que se casó. Está pelona, güey, o sea, que no mames. Ay, mi condición, no mames, estás quedando pelona, eso le pasa a mucha gente. A uno de hombre le pasa mucho, güey. Y uno está mamando de que, ay, ay, mi condición. O sea, es mucho más fácil que a un hombre se le caiga el pelo que a una mujer, güey. Y uno de hombre no anda mamando de, ay, mi condición. Estás pelona ya, ¿cuál es el pedo? Y por un chiste muy bueno. Bueno, no tan bueno, pero estuvo chido, eh. Que si estuvo acá, que si te la curas, que dijo Chris Rock, ya se ofende aquel pinche viejo, pinche vato. ¿Cómo le podemos decir, mandilón? Ay, mantén el nombre de mi esposa, güey. Fue un chiste, carnal, o sea, pinche pelona también, ¿para qué se pone mamona? ¿Y lo para qué? Para que te dé la espalda, como quiera. Limpió su nombre ensuciando el tuyo. Diciendo que no debiste haber reaccionado así. Mínimo, si ya la cagaste, mínimo que te apoye, carnal. Mínimo que digas, sí, qué bueno. Algo así, güey. O sea, como queda como la... Quedó como una... Una hija de puta. Quedó como una hija de puta, pues... Mínimo que la haga por una buena causa, güey. O sea, para apoyarte a ti. Voy a esperar a que suba y matarlo y luego lo vuelvo a hacer. Voy a esperar a que suba y matarlo y luego lo vuelvo a hacer. Se le miran los calzones. Wey, ¿se ponen pañales, güey? Quedoso, güey. Mínimo, pónganse boxes normales. No, vamos a poner los calzones así de tipo pañal. Ok, ahora sí que ya maté a los enemigos. Ahora sí a correr. Krause, la concha de tu madre. ¿Dónde te fuiste? No me jodas la vida, güey. Neta. No, no, no. Tuvieron su oportunidad cuando abrí la puerta por primera vez. Ahora ya no estoy chingando. Cazador de insectos. No me jodas, güey. No me jodas, güey. No, no, no. Tu puta madre. Insectos gigantes. Bueno. ¿Has visto alguno de esos asquerosos insectos gigantes? Hay tres escondidos por aquí. Acaba con ellos antes de que las cosas se pongan peor. Ocho, está bien. No tengo nada que vender, güey. Más que esto. Tenga miedo con el presente. Bienvenido, amigo. Oh, lo que estás comprando. ¿Por qué hice eso? Para ver si completaba esto. Ok, Ada. Ha llegado la hora. De algo. Siempre son necesarias. Siempre. Shhh. Calle ese. Calle ese. Gloria a los planos. Gloria a los planos. Muere. 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 Oh, oh. Ahí es el hocico. Pinche vieja chismosa. Órale. Órale. ¡No! ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso, wey? Intenté así cubrírmelo, wey, y no jaló. Me salió el botón equivocado y ya cuando lo intenté aplanar ya era muy tarde. Ah, que caray. Bienvenido. ¿A qué te puedo interesar? El botón es todo rojo. No hace diferencia. El precio... Bueno, eso es algo que me gusta. No hace falta. No es malo. Un acuerdo muy bien. No hace falta. He, he, he. Nada más que puedo ayudarte, wey. Ah, me mame. No me va a venir. Qué pendejo, wey. Vendí algo que no debe haber vendido. Pensé que me podía comprarle un spray de primeros auxilios. Qué pendejo. ¡Mothafuckert! O sea, estúpidamente O sea, lo que quieres es que gaste balas O sea, esa es la meta, que gaste balas Vení, vení, vení O sea, con todo lo que me tardé Con todo lo que me estoy tardando Y con todo lo que me va a tardar Ok, ven, cuando dijeron insectos gigantes Eran los insectos o era el nido Eso es lo que no me quedó claro bien O sea, el enjambre La colmena, esa madre Corre, Leida ¿Dónde están los insectos gigantes? O sea, al fin tengo una pistola más o menos Que no tan débil Y ya no me quieren dar No me quieren dar balas de pistola Ok, no he visto ni un pinche insecto gigante No No Esta es la parte del Ahí está Ok, ok, ok Ojos abiertos, Eida Ojos abiertos La concha de tu madre No me van a atacar, güey Van a estar escondidos Me van a venir matando Para andar checando, güey No pongan atención Ay, güey Ok, escucho que alguien está Andale Y no hay forma de quitarle la máscara con el grappling hook No Chingo a mi madre, mejor Ok Así De buena, sí Apenas me estoy dando cuenta Que tengo activado el puntito en el medio de la pantalla Ayuda mucho Ayuda mucho en profesional Lo aprendí en profesional y ya no lo apagué ¿Dónde coño se está? Ay, cabrón No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí o sí las otras madres. Ídolo depravado. Uy, depravado. Ok, solamente llevo uno, güey. Tiene que haber tres. ¿Dónde coños está el otro? Ey, aprende tu chingadera del ojo. Y hazme el padre, no seas mamona, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea... O sea... O sea... Y ya... No tengo... No tengo... Oye... 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 De gato... De gato... A huevo... Tuve que volver a jugar el juego con todo infinito, wey... O sea... Con baladas... Infinitas... Hacerlo cagada... Oye... En... Oye... Maldito purgarcito... Firen... Oye... Oye... Jejejeje... Buen niño... Oye... Ahora, arreglarla un poco más... Oye... 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 Ay, güey, pinche león está aventándole Está andando con todo, güey O sea, el vato no está jugando, pinche león Ya lo tiene hasta la madre, pinche enano ese Maldito pulgarcito Oye, ¿cómo chingas tú, Wesker? Tú no pudiste matar a Chris y a pinche Sheva, güey Con superpoderes y la madre, güey Y, pero a mi edad ahora sí estás chingue chingue Me, cabrón, me no Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy yo, corazón Y hablando de corazón Deja, apago el teléfono Un chingado Aquí estoy Aquí estoy No voy a dejar que me rodeen, no soy pendejo O sea Miren ¿Ven cómo sí sirve? Yo sé que hay gente que se va a armar a los extremos La gente que juega a juegos como... Que juega a juegos, puta madre La gente que le gusta jugar Counter Strike O esos juegos bien competitivos A la pantalla, o sea, a su monitor le ponen un pedacito de cinta Para hacer esto del punto Aquí lo bueno es que el juego te permite dejar un punto en el medio Así Sin tener que poner una marca en su monitor Y si lo pueden usar, úsenlo O sea, usen todo Cuando están los niveles muy difíciles O sea, cuando estás en nivel profesional El juego se pone estúpidamente difícil O sea, se infla la dificultad bien machín, güey O sea, va de... De que... De que tú partiendo Pateando culos y... Tomando nombres Y de repente se toma... Se brinca a... A que estás sobreviviendo muy a huevo Al principio está demasiado difícil, güey Al principio Ya que vas mejorando las armas Se vuelve un poquito más... Ah, más manejable Pero al principio Y especialmente si quieres agarrar la calificación de S-Plus En profesional, sí, güey Ocupas toda la ayuda que puedas Toda Más porque no puedes guardar mucho Y si mueres no tiene checkpoints Si mueres tienes que... Vas a empezar desde su última guardada Y solamente tienes 15 guardadas 15 oportunidades de guardar Me asusté, güey Pensé que era un león, güey Algo así No seas mamón, güey Pensé que era un pinche león o algo así Un dinosaurio o algo así Hijo, ya valió cabeza esto Este es el pinche dinosaurio No sé, ¿de dónde? De Dino Crisis Dino Crisis ocupa un remake León Ah, maldito Ah, maldito ¿Estás buscando algo? Mi vida de oro Por eso te quiero Con mi condenada Resultados del capítulo Adiós, Don Quijote Ah, sí Mi Luis Mi Luis Cera De oro Que descanse pase Ok Ello It En inglés En el juego original Sadler se refirió a él como It Como eso Y aquí lo ponen como ello Mi calificación Una muerte muy estúpida Sí Yo sé Me aplastó un pedazo de piedra Pero aquí terminó el capítulo Cinco Ahora sí a ir por agua O algo para la garganta Porque la siento muy jodida Y a guardar Hasta el siguiente capítulo